Muy buenas a todos gente de youtube, les habla nuevamente MrRip Hoy les traigo un nuevo video, jugando contra Helsing nuevamente Subí anteriormente el mapa app, powerplant, el cual lo ganamos Y ahora estoy subiendo nuestro mapa, el cual también lo ganamos Que fue Robin Factory Espero que les guste el video Recuerden darle like y suscribirse Nos vemos en la proxima, hasta luego ¡Gracias! 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 No! No! ¡Gracias! 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 No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!